Ataque al almacén de Hezbollah en las cercanías de la base aérea rusa en Latakia ¿Cuáles son los daños reales del ataque iraní en Israel? ¿Cuáles son las consecuencias que vamos a ver a corto plazo tras el ataque de los aletolás a Irán? ¿Responderán en Tanyahu? Comenzamos Hola a todos, esto es Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica El lugar de encuentro de aquellos que quieren saber qué está sucediendo en este cada vez más convulso mundo Comenzamos el programa con la noticia que podemos decir del día No se sabe bien, nadie asegura nada Pero esta noche estalló un gran almacén situado en la región siria de Latakia Muy cerca de la base del ejército ruso que tiene situado desde ya hace tiempo en esa región siria Muy cerca de la costa Vamos a ver qué ha sucedido Veremos unos vídeos y a partir de ahí iremos analizando qué ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver las explosiones También muchas explosiones Podéis apreciar cómo salen fragmentos de bombas o misiles que estaban en esa zona que es impactada por varios proyectiles De hecho se oye los sonidos de algo cayendo pero también de los cohetes que salen aparte de las explosiones normales que estáis oyendo ¿Qué ha sucedido? Pues al parecer vamos a ver unos vídeos más para posicionarnos ¿Podéis ver el tamaño de las explosiones? Esta zona que acabáis de ver la explosión es una pequeña localidad que vamos a ir ahora mismo hasta ella y veréis que está situada muy cerca de una base aérea rusa de la que ya hablamos muchas veces Varios medios de comunicación con un vocabulario muy característico orientados a Rusia y a Irán diciendo ataques sionistas, misiles sionistas, drones sionistas dicen que el ataque es israelí yo no lo desviento, no puedo decir que no pero por ahora nadie lo está asegurando lo que dicen en estos medios de comunicación que en una combinación de misiles y drones esta noche atacaron esta posición que vais a ver la zona más o menos ahora mismo os voy a llevar ya estamos aquí estamos vamos a ir al primero de los lugares que vamos a analizar hoy nos dirigimos a la región de la Taquia justamente en esta localidad de Javier es por donde hubo las explosiones podemos decir que es en esta zona de aquí más o menos y que según los medios rusos y el ejército ruso con sus sistemas Panshir participó en la interceptación de los misiles y drones con los que se atacó este almacén de cohetes que acababa de llegar según otras fuentes desde Irán básicamente lo que estamos demostrando aquí o viendo que está claramente Israel detrás aprecian la llegada de cohetes a esta zona y lo atacan nada más llega Rusia participa en la interceptación de los misiles desde esta base que tenéis aquí que es la base Géminin Géminin y aquí podéis ver que es una base que es muy habitual en esta zona en los países árabes y en muchos más países pero en los países árabes especialmente la combinación de base militar y base y aeropuerto civil podéis ver en esta zona el aeropuerto de Latakia y justo enfrente tenemos la base militar de Latakia con varios hangares ordinarios y después aquí al norte podemos ver varios hangares ya con mayor protección por aquí hay algún depósito de munición y esta es la famosa base aérea en la que opera el ejército ruso y también las fuerzas de Wagner que por cierto una unidad acaba de llegar desde Crimea habiendo estado anteriormente a Burkina Faso justamente estos días aquí para reforzar entiendo la seguridad tanto de los intereses rusos como también de los intereses sirios de Al-Assad aquí tenéis elementos defensivos sistemas antiaéreos aquí también aquí varios vehículos protegidos y esto es la base de Latakia que no fue atacado lo recuerdo pero es importante la explosión es más o menos en esta zona busqué en FIERS en el sistema de incendios estáis justo ahí mira lo veis y no hay registrado ningún incendio entiendo que es porque duró poco y no lo captó de hecho ya lo moví varias veces y no hay actualización ah bueno esperar 3 del 10 bueno no sé yo creo que tiene que estar actualizado ya no hay ningún incendio esta es la explosión que acabáis de ver no hay riesgo de una escalada porque no se atacó a una instalación rusa aunque si Rusia participó en la defensa del ataque al territorio de su aliado igual que lo vimos estos días también y ya hay imágenes de la defensa por parte de las fragatas estadounidenses al ataque masivo iraní contra Israel hubo varias intervenciones de estas fragatas impidiendo el ataque vamos a hablar ahora justo del ataque y las consecuencias del ataque de Irán y vamos a empezar viendo unas imágenes que me parecen muy impactantes y que creo que tenemos que verlas que es una perspectiva desde Amán en Jordania del paso de la nube de misiles dirigidos hacia Israel podéis apreciar los misiles como sobrevuelan el territorio jordano dirigiéndose hacia Israel pero apreciar una cosa cada poco empiezan a desaparecer estelas y a estallar algunas en el aire podéis apreciar lo voy a poner otra vez para que lo veáis van desapareciendo en el aire estallando y esto es el efecto de los sistemas antiaéreos israelíes fijaros al fondo si podéis ver toda la pantalla como algunos estallan en esta zona que veis aquí al medio de la pantalla hacia abajo mucho antes de impactar en el suelo y se puede incluso apreciar como suben los sistemas antiaéreos no sé si lo podéis ver voy a paralizar la imagen podéis verlo ahora yo creo decidme si lo estáis viendo aquí abajo en esta zona inferior voy a hacer una cosa lo voy a abrir en vez de aquí lo voy a abrir de otra forma que puedo jugar mejor con el vídeo fijaros en esta zona aquí veis donde tengo el ratón fijaros en esto como de aquí abajo desde esta zona empiezan a salir sistemas antiaéreos destruyendo los misiles los misiles lo podéis apreciar ¿no? aquí se ve muy bien ahora se ve perfecto como el sistema antiaéreo empieza a destruirlos lo podéis apreciar ¿no? por lo tanto de los 181 misiles lanzados no llegaron todos yo oí cifras de un 80% 85% de interceptaciones que es un porcentaje muy alto vamos a ver otro vídeo en el que podemos también apreciar aquí uy este último lo perdiste fijaros aquí en este como lo destruyen mucho antes este lo destruyen en territorio directamente jordano ahí podéis apreciar un poco la eficiencia del sistema defensivo y vamos a ver otro vídeo para ver también cómo funciona todo el sistema aquí podemos ver también los misiles cómo desaparecen pero desaparecen hechos como no desaparecen porque no se ven sino que van haciendo aquí veis una tanda de ellos cómo van estallando y después vais viendo caer cachos de cada uno de los proyectiles ya destruidos se ve como si fuese básicamente una visión de estrellas fugaces ¿no? que van o de meteoritos que al llegar a nuestra atmósfera se van desintegrando ¿no? se ve muy bien en este de aquí aquí lo veis ¿no? pues esto es la explicación porque el ataque iraní no fue tan exitoso como aparentemente parecía el primer día porque veíamos muchas veces el vídeo del mismo ataque desde varios sitios uno de los vídeos más vistos es el ataque a Nevatín a la base aérea de Nevatín de la que ya hablamos varias veces y ahora vamos a volar a Nevatín para verlo aquí tenemos la base de Nevatín que técnicamente son dos bases podéis verlo una base principal con pistas más largas y una más corta os voy a poner una imagen un esquema en la que también podemos ver las partes de esta base ay no perdonad me confundí tantos programas de actualidad ya no sé lo que estoy haciendo bueno tenemos aquí las dos bases ¿vale? en la zona superior que es la que no fue atacada están los aviones de combate los fighters lo podéis ver y en la zona sur digamos los aviones de logística los aviones de reconocimiento avionetas sistemas de vigilancia y la torre de control de la zona sur que es justo esta zona la que tiene el ataque o los daños que podemos apreciar aquí aquí tenéis esta imagen de Naxar y vamos a hacer zoom sobre esta visión con esta imagen captada en redes sociales de Naxar y podéis apreciar el daño principal que es en un hangar en un hangar que veremos ahora que sí que aparentemente está destruido el hangar ahora hay que ver si hubo una destrucción de algún avión dentro pero importante este hangar no es de los F-35 este hangar es de aviones de otro tipo que básicamente son aviones tipo jet tipo de estos de Falco también aviones espía de pequeño tamaño que lo veremos ahora y aviones digamos tipo de transporte paracaidista y cosas así vemos un daño ahí otro daño lo podéis apreciar aquí lo veis aquí en esta pista en una de las calles de entrada para las taxis las pistas taxi que se llaman donde van los aviones hacia los hangares y otro daño en esta zona son los únicos tres daños que tiene la base de Nevating pero recordad es en la zona no vital es decir en la zona donde no están los F-35 lo vais a ver ahora es justo esta zona aquí tenéis el hangar que fue dañado un hangar ordinario sin sistemas de búnker ni protección es un hangar ordinario podéis ver que son aviones tipo comercial de la fuerza aérea algún avión de paracaidistas que de hecho no están ni protegidos porque no les dan la importancia que tienen los aviones que veremos más al norte el cráter es en esta zona justo en esta zona de pista y en esta de aquí lo único interesante que captaron algunos geolocalizadores es que en una imagen satelital del año 2023 aquí en Google aparece este avión este avión para que os hagáis una idea y demos un posible daño que hayan hecho los iraníes que no lo creo me parece que no es este avión un orón un avión eling es decir un avión espía de señales y te capta hasta 8.000 kilómetros señales de radio e inteligencia electrónica yo creo que no fue dañado ¿por qué? porque este avión por lógica con su autonomía de casi 8.000 kilómetros estaría dando vueltas en el espacio aéreo israelí captando información por lo tanto ni este objetivo fue alcanzado podéis ver los daños de nuevo voy a poner incluso mi twitter que tengo también otra imagen distinta hay alguna página por ahí que amplía el número de daños pero lo que realmente está mostrando es sombras y que no son ni fuego por ejemplo tienen marcado para que lo veáis el nivel de algunos esta pista asfaltada lo tienen marcado como un daño cuando se ve que es un remache asfaltado mucho anterior aquí tenemos el cráter perdonad no era aquí era aquí aquí lo veis el cráter que para ser supuestamente de un misil de 200 kilos de carga me parece muy pequeño el daño la verdad aquí tenemos el daño principal que es en este hangar y otro cráter en esta zona y son los únicos daños que se han localizado en la base en Abatín los 25 aviones destruidos según algunos y sus seguidores que son miles no existen aparte como ya lo acabo de mostrar es la zona sur la atacada esta zona digamos de aviones digamos diplomáticos aviones paracaidistas aviones de usos múltiples del ejército pero no la pista principal que es esta norte que es donde están los los famosos F-35 podéis ver aquí más hangares podéis ver también en otra zona aquí por ejemplo vemos más aviones también de transporte pero algunos de ellos si os fijáis para que veáis son aviones ya que están abandonados están en modo casi para entrenamiento de algún tipo de operación y en esta zona podemos ver también más bunkers todos muy espaciados los hangares aquí bunkers subterráneos los podéis ver como entran hacia adentro por lo tanto los F-35 no corrieron el destino que decían algunos el otro día vale pues podéis ver perfectamente que el daño se produce en la zona sur de Navatín vale más cosas otro aeropuerto que fue dañado no dañado perdón que era objetivo es este aeródromo de Telnov que podéis apreciar que es un un aeropuerto más antiguo y que es interesante porque es la base de un ala de F-15 veis por aquí los vais a ver aquí los F-15 aquí hay varios F-15 si no me confundo y también podéis ver hangares subterráneos mira este F-15 metiéndose dentro y el único daño que está probado por los medios de comunicación y reportado es una escuela que os voy a mostrar en pantalla este colegio que ya os mostré el otro día y podemos ver hay otra imagen que había descargado del colegio el cráter del proyectil podéis ver la profundidad que es una bomba digamos ordinaria no es de penetración no podría haber hecho mucho daño a unos búnker de hormigón armado pero sí su onda expansiva esos 200 kilos de explosivos o 100 y algo depende del modelo sí que destruyeron este colegio que ya os mostré la imagen ¿dónde estaba este colegio? vamos a verlo ahora está en esta localidad en Gedera podemos buscarlo aquí está a ver si es este no, este no es ¿dónde está? tenemos varios estaremos buscando un rato ¿vale? pero digamos son estas escuelas que hay por aquí no hay ninguna más cerca del aeropuerto por lo tanto tenéis aquí las escuelas una de ellas es la dañada por esa bomba que tenía como objetivo el Telnov por lo tanto estamos hablando de una precisión bastante bastante baja un segundo espera un segundo ya estoy pues tenemos ahora vamos a ver ahora dónde salieron y vamos a ver unos vídeos del lanzamiento el primer lanzamiento vamos a ver un vídeo de propaganda escribiendo algo hacia los israelis Janilla el mártir le ponen es un niño perdonad perdonad pensé que era Janilla le pone una foto de interesante interesante podéis ver el sistema de de cuevas de túneles sobradados por las montañas donde están almacenados los misiles ahora está el lanzamiento la lluvia la tormenta que sale en dirección hacia Israel esto está claro que no tenía como y esto es la llegada ya que ya vimos de los que lograron sobrevivir o superar la barrera otra tanda porque fueron dos tandas de lanzamientos eso también le da una pista a Israel de la capacidad digamos de ataque en una sola tanda esto hay que recordar que hay dos tipos de misiles los misiles de combustible líquido y los de combustible sólido los de combustible líquido los cargan justo para el ataque y eso da pistas a los servicios de inteligencia de que se va a hacer un ataque mientras que los sólidos están siempre cargados y se lanzan muy rápido bueno estos vídeos que estamos viendo que es propaganda nos sirve para también geoposicionar de dónde salen y hay varias geoposiciones muy interesantes que os voy a mostrar la primera es de un lanzamiento en la zona de Tabriz vamos a ver el vídeo impresionantes mis amigos valencianos y sobre todo los asturianos de Cangas de Narcea sentirán algo parecido en los días de los fuegos artificiales y la descarga la mascleta y la descarga es algo que te llena de de fuerzas y de ánimo combativo el problema es el resultado que tenga esto pues ahora vamos a ver dónde fue este lanzamiento vamos a geoposicionar y tenemos aquí la primera geoposición es la de Geotabriz que es esta localidad que vamos ahora a viajar hasta allá esto está geoposicionado en Twitter y lo que ahora vamos a hacer es viajar hasta allí vamos a viajar aquí tenemos el complejo os podéis fijar es un complejo entre las montañas al norte de la localidad de Tabriz y podemos ver ahora un poco cómo funciona hay una serie de almacenes damos el servicio donde estarán los camiones por ejemplo los sistemas de suministro todo muy bonito la verdad con arbolitos y ahora vamos a lo interesante bueno hay varios complejos está este también aquí al sur con los camiones los almacenes y ahora vamos al megoyo fijaros aquí esta carretera donde acaba aquí tenemos una de las zonas de almacenamiento de esos camiones lo que vimos en el vídeo que veíamos un vídeo circular por un túnel es uno de estos túneles que saldrían a una zona de lanzamiento que perfectamente podrían ser estas que están por aquí para hacer el lanzamiento aquí tenemos otros dos dos hilos dos entradas y lo mismo los camiones saldrían a una zona por ejemplo aquí mismo por ejemplo o cerca a disparar ¿qué pasa? que no les vale solo con esto tienen otras tres más aquí el dinero que gastó esta gente en esta guerra es impresionante y ahora vamos a hablar de eso claro ¿cuántos habrá aquí dentro? la primera pregunta ¿tendrá Israel capacidad para destruirlos todos los que hay aquí almacenados? ¿tiene capacidad para penetrar Israel aquí? eso lo vamos a ir viendo posteriormente bueno tenemos el primer lanzamiento otro que está geolocalizado es uno que se capta desde un avión seguro que más de uno vio el vídeo aquí había alguien en un avión de pasajeros este nos sirve vamos a meter zoom y nos vamos de nuevo de viaje por Irán y nos vamos a la base del sur de Siraz nos vamos más lejos más hacia el Golfo Pérsico antes estábamos más en la zona norte cerca de Turquía y ahora estamos en esta zona de Siraz y aquí si os fijáis veis una zona llana una zona que es esta que se marca en esta geolocalización veis los jardines los caminitos estos que yo creo que es para que los camiones vayan a posicionarse y lanzar los misiles aquí podéis ver cómo lo geolocalizaron cogiendo referencias la forma de las edificaciones o de las carreteras y ahora va mi geolocalización aquí podéis verlo este es un poco distinto está digamos se entiende que es por aquí esto depende cuando esté hecho el Google veremos aquí hay una cosa rara de hecho si podéis ver esta imagen yo creo que aquí se veía aquí hay una entrada y aquí abajo está un poco todo descargado vamos a ver si lo localizamos ahora espera esto es 29 de agosto lo que pasa claro que tiene un un segundito voy a poner esto aquí aquí está la entrada la podéis apreciar el muro de seguridad la entrada y en esta zona está la base lo que no es esta ¿cómo está escondida esta? ah mira aquí hay sombra fijaros aquí hay una sombra aquí abajo hay algo hueco en esta y me imagino que esto también sea acceso de algún tipo de base subterránea porque aquí no está escarbado y esto es algo raro esto sí que es algo que no se aprecia mira mira ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí lo visteis ¿no? ahora se ve lo tenemos aquí está la entrada ahora sí ahora sí aquí se ve ahí está vale estas son las dos bases dos localizadas por nosotros por gente que está tiene acceso a fuentes abiertas en redes sociales en Google imaginar los demás lanzaderas que las tendrá claramente posicionadas Israel ahora es la pregunta que se nos plantea ¿no? ¿cuál será la respuesta? pues el dilema es la respuesta que va a ser atención de acuerdo a los daños o de acuerdo a la intención ¿no? si es a los daños pues nada que destrocen un hangar y que dañen una pista y el patio de un colegio pero si es atención o en relación a las a la intención 181 misiles balísticos muchos de ellos hipersónicos va a llevar una gran respuesta y ahora nos vamos a una noticia que se publica hoy en todos los medios pero yo voy a hacer eco a lo que dicen los israelíes que es interesante ¿no? lo que ven ellos sobre esto ¿qué es? bueno pongo un castellano para que todos lo veamos mejor Biden Estados Unidos se opone a que Israel ataque instalaciones nucleares en Irán y la respuesta debe ser proporcional el presidente dice que Israel tiene el derecho a contraatacar y que los líderes del G7 acordarán sancionar a Irán por el ataque con misiles el gabinete dijo que postergará la respuesta a la espera de la coordinación con Washington y más abajo lo que dice Biden al respecto discutiremos con los israelíes lo que van a hacer pero los 7 estamos de acuerdo en que tienen derecho a responder pero que deben hacerlo de manera proporcional obviamente Irán está muy fuera de curso ya que enderezarlo básicamente lo que dijo Irán disparó 181 misiles balísticos proporcionalmente el ataque cuando se le preguntó si respaldaba un ataque a las instalaciones nucleares Biden respondió la respuesta es no ¿cuáles son esas instalaciones nucleares? vamos a verlas viajamos no es que jeche que os llevo de viaje muchos sitios una de ellas que ya fue objeto del ataque en represalia del ataque iraní en abril que también dañó y tuvo más daños generó un poco más de daños porque fue la pista de despegue de la base aérea de Navatín ahora nos vamos acerca de Isfahan de Isfahan vamos para allá uy perdonad espera que no nos deje volar bueno esta es una de las centrales nucleares que tiene Irán hay pocas fotos la verdad ahí tenemos alguna foto pero claro este complejo es casi la parte digamos simbólica bueno aquí tenemos oficinas tendremos algún laboratorio talleres pero lo interesante lo que nos interesa a nosotros está por aquí vemos caminos que conducen a tuneladoras aquí veis una tuneladora trabajando aquí vemos que están intentando hacer más pozos también más obras y tal aquí hay una acumulación pero esto es un túnel que está comenzando claramente hay una tuneladora aquí lo que hacen es una forma más barata en algunos casos aquí lo que están haciendo es en vez de tunelar hacen una estructura y la cubren de tierra después vamos a esta carretera seguimos esta carretera y aquí nos lleva a lo mismo a una entrada a un túnel que entiendo que es del mismo sistema porque si os fijáis este está como tapado y aquí no aquí está perforado podemos verlo y penetra en una montaña con una protección de al menos 50 metros de tierra o más podéis observarlo como va y tenemos más por aquí aquí están perforando más fijaros y aquí tenéis los que habíamos visto antes y esto está muy cerca de Isfahan para que os hagáis una idea Isfahan está por aquí más al sur voy a ponerlo en dirección norte para que todos lo veamos mejor la base nuclear está aquí exactamente cien kilómetros de la ciudad de Isfahan aquí en Isfahan algo interesante que os puede gustar está esta base en la que están por lo menos algunos de los F14 y F4 Phantom iraníse y un día los llegué a ver hace un tiempo que hice una visita de estas así virtuales había uno por aquí aparcado pero si os fijáis no hay ningún búnker este sí tiene cierta cobertura de hormigón pero no es del mismo estilo que los israelíes si os fijáis tiene unos muretes de hormigón para evitar la onda expansiva que al menos está mejor que los rusos la mayor parte y este sería el dilema que se nos plantea ahora cuál será la respuesta israelí la primera opción la más dura que sería atacar centrales nucleares parece que Estados Unidos no lo va a autorizar e implicaría que no tendría apoyo posteriormente Israel yo creo que esto va a ir escalonado si ahora responde Israel y se paraliza todo pues quedará ahí si Irán responde habrá otra respuesta yo creo que lo que va a hacer Israel es o atacar las bases de misiles el problema es cómo penetra en esos túneles o ataca aeropuertos como este el tema es que estos aeropuertos al contrario que los israelíes son aeropuertos de uso doble de uso mixto tenemos aquí una terminal civil y una terminal militar y son todos aeropuertos así que yo conozca en Irán pero bueno no creo que haya problema para la precisión de unas armas estadounidenses y israelíes aquí tenemos un polvorín también puede ser objeto de un ataque recordar lo que está haciendo de Ucrania últimamente también y daño a todo lo que es cuarteles generales de las IRGC sistemas de comunicación de las IRGC las lanzaderas de misiles que son cosa de la IRGC no del ejército ataques a todo lo que tiene que ver con la industria de las IRGC de la Guardia Revolucionaria Islámica porque es dueña también de gran parte del patrimonio del país y está lo que muchos plantean como un ataque a la economía y que podría dañar toda la carrera militar iraní pero sobre todo generar consecuencias en la economía iraní pero por desgracia también va a generar consecuencias posibles en la economía mundial que es el ataque yo lo muestro aquí no significa que yo esté de acuerdo o que deje estar de acuerdo la gente entienda que cuando alguien explica algo solamente está explicando me he perdido la presentación vamos a la isla de CARG y vamos a ir a la isla de CARG no esto que estáis viendo aquí es el hub petrolero por excelencia iraní vamos a leer unas cifras que nos pueden llamar mucho la atención porque son realmente impactantes esta isla de CARG está a 24 kilómetros de la costa desde aquí sale más del 90% del petróleo que exporta el país con la capacidad de carga de 7 millones de barriles diarios y la capacidad de suministrar esto de combustible a 10 buques petroleros a la vez por lo tanto el daño que haría Israel si ataca estas infraestructuras sería digamos bestial e Israel no fallaría yo creo que el ataque sería qué pasaría si esto sucede mirar las refinerías mirar los depósitos de combustible las zonas de repostaje bueno esto no es una zona donde falles aquí donde caiga acierta vamos a ver si hay alguna zona por ejemplo con baterías antiaéreas normalmente los soviéticos y los iraníes por influencia suelen tener preestablecidas posiciones para la artillería antiaérea mira aquí hay un almacén abandonado parece pero es un almacén aquí tenéis aquí están las preinstalaciones aquí pueden poner las piezas de una batería y los deben tener almacenados aquí mirar aquí están fijaros mirar esto son depósitos para meter un camión aquí tenemos la pista donde saldría el sistema antiaéreo podéis ver las rodadas de los camiones esto es una posición defensiva aquí hay un radar un sistema de comunicación aquí tenemos un objetivo prioritario primero que incluso podría ser una señal destruir esto destruyen esto sin destruir la instalación económica para decirle que a la próxima le destruyen toda la refinería y hay aquí un pequeño aeródromo también que tiene un pequeño hangar por aquí parece pero tampoco nada del otro mundo es más bien una pista casi digamos medio comercial esto sería un objetivo que hundiría la economía destruyendo el 90% de sus exportaciones durante un tiempo llevaría una subida del precio del combustible que beneficiaría indirectamente a Rusia el tema es Rusia no podrá beneficiarse mucho porque a su vez le destruirán los ucranianos seguro lo que le queda también de procesos de refinado esto es una guerra económica mira lo que acabo de ver aquí ahora otra zona de suministro fijaros esta no se acercan a la costa la suministran con un aleducto submarino y van aquí pegándose los los barcos a este dique flotante serían estos por aquí y otros por aquí esto es un objetivo muy factible destruir la economía y que pega con el discurso Netanyahu de fomentar una revolución interna en Irán bueno voy a ver alguna cosa más y yo creo que podemos pasar si queréis a preguntas en cuanto al escenario de combates siguen los ataques en Beirut se concentran los ataques en el barrio Chiita con un ataque a un centro sanitario que está vinculado a a Hezbollah básicamente debe ser uno de los lugares a los que fueron los heridos de los beepers que os acordáis que ya comentamos cuando ese ataque con los beepers que todo el mundo grababan en el hospital que sirvió también para identificar el rostro de muchos de los miembros de Hezbollah y sobre todo a donde se los llevaban pues hoy atacaron ese sitio atacaron un edificio del medio de comunicación de radio de Hezbollah y por desgracia siguen los combates en todo el sur del Líbano las localidades son evacuadas voy a poneros un mapa ahora con las zonas de evacuación y zonas de inserción israelí lo que está en amarillo son zonas que se indica la población que van a ser atacadas y bombardeadas esta es la zona de penetración de la 36 división que es la de los carros de combate la pesada y en la zona de Metula es donde está la unidad 98 la división 98 que es la de infantería paraquedista y fuerzas especiales había conseguido un un mapa con el despliegue de las divisiones pero ¿dónde lo tengo? un segundo ahí se lo tengo en el móvil mientras tanto pasamos a a las preguntas poner ahí las preguntas que queráis y contesto lo antes posible alguna de ellas no no lo tengo pues yo lo había descargado bueno pasamos a preguntas espero que os haya gustado el programa ¿pediste ese día libre? por la mañana voy a trabajar a la oficina es verdad que tengo suerte que el horario es bueno y por la noche a las 10 no tengo programa de historia tengo un programa especial ya hablé con Mariano para hablar los dos y a lo mejor viene Juan Carlos que viene a veces también a hablar con nosotros de temas políticos y hablaremos ahí los tres y puede que a lo mejor venga un superviviente del 7 de octubre que vivía en un kibbutz y fue cogido secuestrado junto con su mujer pero se lograron escapar antes de entrar en antes de que les metiesen en casa pues vamos a a ver preguntas gracias por valorar mi trabajo yo creo que que hoy todo que os mostré tiene un una imagen tiene una un trabajo y por desgracia hay gente que se dedica a contar cosas por aquí sin mostrar nada a decir barbaridades y tienen miles de seguidores y yo creo que hay que intentar explicar las cosas no para lograr likes ni lograr bots que te aplaudan sino intentar mostrar a la gente lo que está sucediendo yo creo que las imágenes que visteis ahora cada uno de vosotros podrá analizar lo que quiera yo tengo lo que tengo de acceso si hubiese tenido acceso a otras cosas lo hubiese mostrado pero creo que ese mito de los 25F35 que ya no dicen ellos ya se cayó es una muestra de que no se puede fiar nadie de gente que dice esas cosas y son muchos canales los que lo dicen bueno pasamos a preguntas entonces Paco Netanyahu ya no es amigo de Putin Netanyahu amigo de Putin no creo que haya sido tampoco tan simple lo que pasa es que Israel tiene vínculos muy importantes tanto con Ucrania como con Rusia creo que la inmigración de la Unión Soviética cuando cayó fue casi 800.000 personas y eso es mucha gente en Israel que tiene vínculos con Rusia y con Ucrania y no yo creo que ya hace tiempo se les rompió el amor si lo hubo alguna vez ¿y qué se sabe del ataque de la base rusa y siria? lo conté hoy he visto un reportaje de una nueva bomba antibunkers que pesa 14 toneladas que ya está lista para su uso entiendo que es esta que tengo aquí que iba a hablar de ella pero como no está en manos de Israel creo que dices la Massive Ordnance Penetrator GBU-57AB ¿vale? os la muestro uy espera que me perdí tenéis aquí la bomba que llega a penetrar bastante ya os lo digo yo que esto sí esto sí que es penetración lo que tiene esta bomba lo único que a día de hoy solo lo pueden llevar los B-2 y solo pueden llevar una vamos a ver sus características las que más o menos se saben ¿no? porque esto claro bueno no es un arma que sea muy conocida ¿vale? la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator Mop es una bomba antibunker antibunker de las Fuerzas Armadas aéreas de los Estados Unidos de 13 toneladas 600 es decir 13.600 kilos según las pruebas que hay se cree que puede penetrar para que os hagáis una idea 60 metros de hormigón armado de 35 MPA eso no sé que sea la concentración ¿vale? 8 metros de hormigón armado 69 40 metros de roca moderadamente dura y tiene una carga explosiva ahí os va la cosa de 2 toneladas y media 2 toneladas y media y una profundidad de casi de 40 metros de penetración ¿vale? esto deja como pequeño las que sí sabemos que tiene Israel que son las GBU-28 es una más pequeñita tiene unas se calcula que más de 100 porque les había vendido ya a Estados Unidos me voy a poner esta imagen para que os hagáis una idea esta es más pequeña yo creo que está más diseñada para atacar bunkers de aviación pequeños puestos no montañas ¿vale? no las montañas que estamos hablando ¿vale? esta GBU GBU-V perdonad que quiero leeros las características que no me las sé de memoria esta GBU-28 tiene un peso de dos toneladas ¿vale? y una carga explosiva no me lo pone 280 kilos de explosivo es decir la GBU que tiene Israel la GBU-28 tiene 280 kilos de explosivo esta que estáis viendo aquí ¿vale? y esta está diseñada para penetración ¿qué pasa? que también tiene otras que son las que se cree que usaron en el ataque al cuartel general de de Hezbollah en el Líbano este es un Twitter que hice que hice yo ese día en el que se ve a F-15 uno del 69 escuadrón de la Fuerza Aérea Israelí saliendo de la base aérea de Hatserín hacia hacia Beirut aquí están los 8 aviones que juntos lanzaron casi 80 bombas me parece las tenía tenía un artículo que lo explicaba creo que 80 no quería no quiero quedar falsear ¿vale? como 80 más o menos o sea eran 8 aviones a a una dos tres cuatro y otras seis seis por avión pues sí unas 50 y alguna más que haya ido a un otro avión las lanzaron todas en en masas una detrás de otra para que unas destruyesen el edificio y otras lograsen penetrar y son las GBU-31 ¿vale? estas GBU-31 es una bomba guiada el 31 se refiere a un modelo diseñado para aumentar el rango de acción y la precisión sobre modelos anteriores es una GBU-31 que consta de una ojiva Blue 109 o Blue 110 junto con un kit de guía y control la Blue 109 es una bomba de 907 kilos mientras que la Blue 110 es de es una bomba perforante por lo tanto estas que vemos aquí algunas pueden ser perfectamente o todas Blue 110 o lo que yo os comentaba bombas 109 para destruir el edificio y después una tanda de bombas Blue 110 para hacer el búnker ¿vale? vamos a ver esta Blue 110 si encuentro sus características técnicas ¿vale? no no me dice la penetración ¿vale? pero si en ningún sitio me pone la penetración a ver si lo encuentro aquí es lo que dice aquí el diario 20 minutos la penetración no me la pone tampoco carga explosiva de 429 kilos no te dice la profundidad estas son las que podría usar Israel ellos saben perfectamente si pasará el sistema de montañas que hay en la zona de los lanzamientos de misiles a lo mejor tampoco les hace falta digamos destruir penetrar en medio de la montaña tiene que penetrar por la entrada que sería a lo mejor la forma más fácil bueno vamos a ver preguntas la pregunta es mío aunque todo el mundo dará ¿qué hará Israel en Irán? bueno esto ya está hola ¿qué se sabe del ataque de hoy a una base? está todo el mundo habla del ataque de cara a Israel Francisco ¿hay posibilidades de una ofensiva total hacia Irán atravesando Siria? ¿crees que se sume la OTAN a la operación? no, no es que te falta algo te falta todo Irak o sea tienes que pasar por Irak la única opción es que Irak entrase en guerra contra Irán y que te dejase meter tropas allí un desembarco de los marines desde el Golfo Pérsico es una locura y desde Pakistán tampoco se puede el único ataque sería desde Turquía y Turquía no está por la labor o sea que nada esto va a ser una guerra de salvas vamos a ver una guerra que va y viene y que habrá combates de los proxys muchos hablan del poder nuclear que tiene cada uno Irán e Israel ¿qué puede causar si empiezan a utilizar dichas bombas? ¿Israel es capaz de evitar que caiga una bomba de ese calibre en territorio israelí? a ver una bomba nuclear llegará donde le mande su vector si su vector es un misil de estos que mandó pues si lo manda solo yo creo que sí tiene una posibilidad muy alta de Israel de destruirlo si lo manda dentro de una salva de misiles Israel lo va a tener muy difícil de saber cuál es el que es el misil nuclear porque gran parte de los misiles que vimos son vectores nucleares valen perfectamente para llevar una cabeza nuclear el problema es que Irán va a tener su respuesta porque Israel tiene submarinos con armas nucleares y tiene también aviones cargados con armas nucleares tendría que hacer un ataque múltiple y para eso necesitaría más una bomba y ya no veríamos la respuesta estadounidense seguro que Estados Unidos respondía también entraría en guerra con Irán y por ahora que se sepa Irán no tiene misiles nucleares para llegar a Estados Unidos y sería no creo que llegue a pasar aunque crean en el martirio el martirio lo creen pero el de los otros no es suyo que cuando matan a sus jefes bien que lo echan en pena y lloran por ellos a esta gente el martirio es solamente para los peones los reyes no se pueden morir en una guerra ¿Quiénes son los países aliados en Medio Oriente de Israel? ¿Y de qué lado estaría en Pakistán del lado de Israel o Irán? Pakistán es un caso raro ¿Vale? Tiene problemas fronterizos con Irán por culpa de los Baluchis pero tiene hay pruebas de que se iba bien con los sirios con los de Hezbollah y por tanto no sé yo no creo que llegue a haber una guerra total pero los países árabes del Golfo puede que apoyasen de alguna manera indirecta a Israel y si entramos en una guerra de los petroleros que ya pasó una vez imagina que Israel ataca la isla destruye la infraestructura petrolera iraní Irán para hundir el mercado empieza a disparar o a hundir barcos petroleros iraquís y barcos petroleros de los países árabes de los Emiratos o de Arabia Saudí eso llevaría a una escalada entrarían en guerra todos esos territorios para proteger sus barcos ¿Vale? porque a Irán le interesa hundir el mercado si él no puede vender que no venda nadie y entonces podríamos entrar en una escalada de ese tipo y ahí pues a Israel le beneficiaría nos hundiríamos todos los demás pero estaríamos casi seguros de que escalaría siempre un conflicto regional esto no llevaría más sí esto tienes razón los gobiernos pueden ser pro-israel eso es cierto pero ojo a las primeras árabes en aquellos lugares que hubiese más islamismo por ejemplo Egipto habría un problema serio con ello ¿Vale? en Jordania puede que también exista no, no el problema lo tienen puede que en árabe saudí menos en árabe saudí yo creo que no en Bagrain que creo que la mayoría es chiquita ahí sí habría un problema grande según mi percepción el ataque a Irán fue exitoso Israel no va a realizar ningún ataque masivo ya que Irán si quiere cierra el estrecho de Hormuz y todos sabemos que va a pasar bueno exitoso planteame en qué fue exitoso yo mi percepción es que no generó ningún daño solo hay un muerto que es un palestino dos civiles heridos y ningún daño en la infraestructura militar ni destruyeron el cuartel general de Sinbet ni nada es decir sí 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 Carlos no Esther perdona si Max se regala busca lo que nos den bueno el daño como muy bien me preguntáis alguno es básicamente esto esto es el antes y esto es el después la destrucción masiva un hangar y os invito a ver el programa anterior y que descubráis que este hangar es de la parte menos importante de la base Navatín en la base Navatín de Navatín tiene dos zonas la zona digamos de aviones de transporte y vigilancia y la zona de los cazas y fue atacada la zona menos importante ¿por qué? porque sabían perfectamente que en el sur era más fácil hacer un daño en la zona sur porque esa zona no tiene hangares protegidos en la zona norte los hangares son de hormigón pues ahora en mi opinión yo creo que no fue un éxito hola estrategias que anda por ahí bueno déjame ver que me están mandando muchas cosas José María a ver si tienen algo que ver con lo de ahora un saludo José María que me está mandando bueno esto sí ya lo comenté el ataque a las cercanías del aeropuerto ruso pero no es el ataque José María no atacaron el aeropuerto la base del ataque y la otra que me mandas bueno esto es algo que también os comenté yo creo que al principio de semana lo que me acaba de decir ahora que es los ataques que se están produciendo a todos los sistemas antiaéreos sirios Siria está construyendo un sistema defensivo que lo dice un programa con estrategias lo hablamos que lo está creando la guardia revolucionaria islámica mediante asesores en toda Siria creando una red de sistemas antiaéreos y al parecer lleva ya unos días Israel degradando esos sistemas y puede ser la explicación que si nos vamos a al sistema de fuegos de la NASA y me voy a Siria encontremos en Siria extraños fuegos por aquí por ejemplo habría que ver con si aquí hay un lugar con defensas antiaéreas tenemos otro aquí en una refinería veis un almacén esto es interesante espera un momento esto es en Damasco ¿dónde es? es en la frontera norte del Líbano les acaban de atacar un depósito de combustible a la compañía de Ghazim de Siria mira fijaros ¿veis esta zona? es justo la que hay fuego un poco más al sur esta zona de por aquí hay un incendio no sé me llama la atención y después hay algún incendio más por zonas bueno que es normal que hay incendios en todos lados pero había uno que era en una ciudad y me llamaba la atención a ver si lo encuentro este habría que ver que hay justo ahí vale no tenemos tiempo para hacerlo si no os vais al cajete de preguntas poned al comenzar la pregunta y la palabra pregunta justo porque si no yo no puedo ver todas las preguntas que hay pero en cuenta que soy humano según mi percepción atacar la presa siraní sería una escalada muy grave bueno habría que ver si la presa tiene debajo poblaciones sería un ataque bueno a priori yo no lo veo no lo veo sería una escalada y que lo criticaría mucho no yo no lo haría si fuese en el año atacar tienes que cegar completamente a irán destruir todo sistema de alerta aérea para que el futuro se sienten inseguros eso es cierto saludos nadie se plantea la hipótesis de que israel ataque de forma sistemática y definitiva la capacidad antiaérea de irán a ver recordar que la respuesta al ataque de abril fue destruir una batería el radar de una batería de misiles iraní es decir el mejor sistema defensivo que tenía que creo que era una S-300 destruyeron el radar y no hicieron más con un solo misil lo destruyeron y si hubo algo más no sabremos porque nadie lo reconoció israel no lo reconoció e irán no se quejó tienes que cegar saludos nadie se plantea eso está en irán buenas tardes campas un placer escucharte como siempre ves posibilidad de que Rusia ayude a irán y demás con su ataque y Estados Unidos hará algo muchísimas gracias a ver Rusia puede mandar algo sí pero le sobra algo no sé es decir si está estamos viendo que Rusia está comprando a Irán los FAT-360 FAT-360 que por cierto se los destruyeron casi todos en un ataque los ucranianos hace poco a un arsenal en volvogrado si le está comprando los drones y comprando las licencias lo único que le puede entregar Rusia que es lo que me da miedo a mí es tecnología nuclear es decir cómo hacer las almas porque una cosa es tener el uranio que hay aquí una infografía que publicó la sexta creo que fue que la podemos ver si la encuentro bueno eran de los kilos que tiene de uranio ya enriquecido que eran unos 140 kilos al 60% y eso daría para hacer tres bombas me parece del 90% vale cuando tienes el uranio al 90% ya puedes empezar a generar cierto cierta bomba lo que no sé es ni cómo funciona ni ni la fuerza ni el tamaño vale a ver en Twitch qué preguntas hacéis ¿qué puede causar? mucho se habla del poder nuclear que tiene cada uno Israel eso está ya bueno vamos a un par de preguntas más y vamos tirando buenas tardes a todos Biden está diciendo que ellos no van a ayudar a Israel ¿tú crees que aún si Israel atacara? no Biden no dijo exactamente eso dijo que no ayudará si hacen un ataque a las capacidades nucleares iraníes eso depende de cómo lo quieras interpretar indica que si hace un ataque a otras capacidades puede que tenga ayuda y lo que vino a decir es que están hablando con Israel de cómo va a ser la respuesta por lo tanto la respuesta va a estar consensuada con Estados Unidos seguro bueno ¿puede Israel utilizar armas nucleares en las bases de las montañas de Irán y así pasaría podrías destruir esas bases? a ver ya estamos con las armas nucleares las armas nucleares no son bromas es cruzar una línea roja es pasar y romper el consenso de este Hiroshima y Nagasaki si ahora banalizamos las bombas nucleares y las usamos siempre van a entrar en funcionamiento en todas las guerras entonces Rusia mandará las suyas China atacará Taiwán y usará un arma nuclear también es decir las armas nucleares es una caja de Pandora que no se puede abrir y si alguien la abre abre la madre de todas las guerras es decir yo creo que que Israel la baza del arma nuclear la va a emplear cuando vea en peligro la integridad territorial de su país es decir cuando vea que puede perder toda su nación y se vea encaminado al mar que es lo que ellos dicen ¿no? que de aquí al mar porque saben que los expulsarán de allí y en el Yom Kippur hubo ese ese miedo a perderlo por el ataque sorpresa y se pensó en usarla la que en aquel momento tenía pero no creo que Israel es que si Israel lo hace es expulsado de la comunidad internacional ya ni Estados Unidos le va a poder ni ayudar ni la Unión Europea ni la OTAN le van a imponer sanciones es decir no Israel va a tener el arma para que Irán no use la suya básicamente y aparte no sé hasta qué punto un arma nuclear en una mina subterránea en una cueva haría mucho daño ¿Puede Israel utilizar armas nucleares? ¿Para cuándo un directo con estrategias militares? Hicimos uno la semana pasada por cierto que nos lo borraron entero me lo quitaron del canal y participó también en uno que hicimos a la vez en los dos canales hola viendo la eficacia y bueno dentro de poco cuando veamos también hola viendo la eficacia del sistema antimisiles israelita me pregunto si el principio de destrucción mutua asegurada no se está rescribajando no rescribajando esto es muy importante lo que acabas de decir en los años 80 con la guerra de las galaxias y el sistema de defensa que estaba estableciendo Reagan Rusia sabía que su amenaza nuclear corría mucho peligro de hecho Putin está obsesionado con las nuevas con los nuevos vectores nucleares los hipersónicos de cabeza múltiple de planeo de planeo el satán todas estas almas ¿por qué? porque sabe que occidente especialmente Estados Unidos e Israel están implementando cada vez un mejor paraguas antimisiles y por lo tanto su capacidad nuclear se va a ver muy limitada aunque tenga muchos vectores nucleares si el sistema defensivo se hace muy potente se va a limitar su capacidad de presión porque se van a sentir seguros el enemigo con el paraguas antiaéreo y por eso están generando nuevas armas cada vez más sofisticadas para romper esa defensa ¿vale? pues el problema es si yo estoy contigo si hay un sistema antiaéreo perfecto la amenaza sería menor porque claro no valdría un ataque nuclear de una bomba para forzar al enemigo a negociar o a rendirse haría falta un ataque masivo y eso ya llevaría a una respuesta masiva en la que occidente con su sistema antiaéreo podría lanzar misiles a su enemigo y el enemigo no tendría la certeza de que todos sus proyectiles pasen en la cúpula y eso es un cambio muy importante también llevaría siempre a una doctrina de ataque múltiple nunca habría un ataque con un solo arma sino serían varias que dice el canal de conocimiento militar y su postura rusa pues el que lo quiera ver que lo vaya a ver yo nunca lo veo es cierto que el planeta se recuperaría por completo tiempo después de un holocausto nuclear bueno tiempo después bueno si el problema es cuánto tiempo después bastante tiempo después porque el problema del holocausto es la la nube si tú estallas muchas bombas nucleares aparte de la reactividad que mataría a millones de humanos y seres vivos eso generaría una nube de polvo y una nube de tóxicas que haría el invierno nuclear y bueno yo no sé si se recuperaría en 50 años o 100 años o 200 pero no sería muy fácil sobrevivir en un búnker todo ese tiempo yo prefiero eso no verlo ¿vale? ¿qué te parece la actividad de la Unión Europea frente al conflicto? ¿y piensas que esto podría escalar a la parte de Oriente Medio? recordemos el ataque a la embajada en Argentina puede pasar perfectamente sin ir más lejos el mismo día que pasó esto o el día siguiente no me acuerdo la noche esa en Dinamarca en Copenhague pusieron unas bombas al lado de la embajada de Israel claro que sí y locos en el nombre de una yihad mundial pueden matar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo ya sea cristiano musulmán o judío o bueno o ateo bueno vamos a finalizar espero que os haya a gustar el programa y si es así ya sabéis lo que os pido siempre nada algo muy sencillo que es dar a me gusta dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales para que llegue a más gente gracias a todos podéis invitarnos a un café en los sistemas de micromedio en Paypal o en el Bizunk que aparece en pantalla no os molesto más y hasta dentro de muy poco que vamos a hacer un programa sobre la historia del Líbano en el canal Benun Artis Historia Militar gracias a todos y hasta la próxima Música 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 Música